Música Estamos frente a la Cancillería Argentina que ha sido en los últimos tiempos un lugar más de entrega y de negocios con el imperialismo yanqui, con todos sus secuaces. El señor Donald Trump ha amenazado a Venezuela con una intervención militar, o sea, ha amenazado a toda la patria grande con una intervención militar. En los medios de comunicación es el mal ejemplo, y es el mal ejemplo porque construye poder popular, porque construyó para todos nuestros americanos la idea de que vamos a tener que la victoria de la que nos habló el Che la vamos a tener que construir, y es en este tiempo. Así que hoy con más razón defender a Venezuela es defender los intereses de los trabajadores, es defender a un pueblo que esté en pie. La gira de Mike Pence por los países de América Latina exigiéndoles que rompan relaciones con Corea del Norte es parte de un concepto de que somos colonias del imperialismo. Los pueblos que no luchan para el derecho al matadero, esto es así, o sea, no se negocia con el capitalismo. Venezuela se respeta como también queremos que se respete nuestra América y por eso los pueblos seguimos en lucha contra un imperialismo y contra unos intereses como en Argentina, que están de rodillas ante este imperialismo que lo único que siempre ha hecho es espoliarnos. Que cree que somos su patio trasero y actúa de esa manera. A lo que los pueblos les decimos, habrá un ejército latinoamericano que dará su vida por defender cada lugar de nuestro continente. ¡Gracias!